Bienvenidos a otro emocionante episodio lleno de creatividad y diversión. Hoy, les tengo una historia. Pero antes de sumergirnos en esta emocionante narrativa, ¿ya te has unido a nuestro canal? No te pierdas ni una de nuestras aventuras. ¡Vamos a comenzar! Había una vez en el lejano y misterioso Valle de los Tiempos Olvidados, un grupo de niños vaqueros intrépidos que vivían en un pequeño pueblo rodeado de vastas llanuras y bosques prehistóricos. En este mundo único, los dinosaurios aún caminaban la tierra, pero en lugar de ser criaturas salvajes y aterradoras, coexistían pacíficamente con los habitantes del valle. Los niños vaqueros, conocidos como los cazadores de tiempo, eran guardianes del equilibrio entre los humanos y los dinosaurios. Cada niño tenía su propio dinosaurio compañero, al que llamaban cariñosamente compañero del lomo. Estos dinosaurios eran leales y valientes, y llevaban a los niños vaqueros en emocionantes aventuras. Un día, el líder de los cazadores de tiempo, un joven valiente llamado Jake, recibió noticias de un antiguo artefacto misterioso escondido en las profundidades del Valle de los Tiempos Olvidados. Se decía que este artefacto tenía el poder de unir a los humanos y los dinosaurios en una amistad aún más fuerte. Emocionados por la posibilidad de fortalecer sus lazos con los dinosaurios y hacer el Valle de los Tiempos Olvidados aún más seguro, Jake y su pandilla de cazadores de tiempo se montaron en sus veloces dinosaurios y emprendieron un viaje épico hacia lo desconocido. A lo largo de su viaje, los niños vaqueros se enfrentaron desafíos emocionantes, desde atravesar densos bosques de helechos gigantes, hasta escalar montañas de huesos de dinosaurios. En cada paso del camino, demostraron su habilidad como hábiles cinetes y valientes aventureros. Finalmente, llegaron a una caverna oculta donde descubrieron el artefacto ancestral. Era un collar centelleante con cristales de colores que brillaban con la energía de la amistad. Cuando Jake colocó el collar alrededor del cuello de su dinosaurio, algo mágico sucedió. La conexión entre los niños vaqueros y sus dinosaurios se intensificó, permitiéndoles comunicarse de una manera nueva y emocionante. Ahora, no solo compartían aventuras, sino también pensamientos y sentimientos. Juntos, niños y dinosaurios se marcaron en misiones aún más grandiosas para proteger el valle de los tiempos olvidados de cualquier amenaza. La noticia de la increíble amistad entre los niños vaqueros y los dinosaurios se extendió por todo el valle, creando un vínculo más fuerte entre humanos y criaturas prehistóricas. Y así, la armonía reinó en el valle de los tiempos olvidados, donde niños y dinosaurios compartían un futuro lleno de aventuras y amistad eterna. Y ahí lo tienen, amigos de arte y juego. ¿Qué les pareció esta maravillosa historia de niños vaqueros y dinosaurios en el valle de los tiempos olvidados? Si les encantó, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Hasta la próxima.